América, ya vimos cómo llegaron los europeos, ya vimos cómo y por dónde colonizaron estas tierras, ya vimos cómo usando la fuerza, el dominio y la violencia se apoderaron de la tierra, sometieron a los indígenas y empezaron a explotarlo todo, personas y recursos, ¿y qué? Sólo con el fin de hacerse más ricos. La manera como los europeos organizaron la administración de América se conoce como el período de la colonia y eso es justamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. El período de la colonia abarca de 1550 a 1810. Esta es la etapa en que los pueblos americanos vivieron bajo el régimen administrativo y cultural de las potencias europeas. Mucha crueldad, ¿cierto? Bueno, naciones como estas, como España, como Francia, como Inglaterra o como Holanda, establecieron sus dominios, no sólo en América, sino también en África y en Asia. Y entre ellas, entre las potencias, se repartieron y se adueñaron del mundo, se convirtieron en potencias. Las potencias tienen ciertas características, te las voy a contar. La primera es que se apoderan de los territorios a donde llegan, se los apropian, se vuelven como de ellos. Dos, imponen sus leyes. Tres, controlan todas las actividades, digo, todas las actividades. Cuatro, trasladan su cultura, es decir, sus costumbres, su lengua, sus creencias, su religión, y las imponen como únicas culturas, sin respetar la cultura de los naturales habitantes que ahí vivían. Oye, ¿a ti te ha pasado o has escuchado que esto pasa en algún sitio? ¿Ha venido alguien de afuera a imponer sus ideas y costumbres? Piénsalo, puede que sí haya sucedido. Pero bueno, volvamos a la colonia. Quiero contarte que el proceso colonial fue diferente según el lugar donde ocurrió y según quién colonizó. En nuestro caso, en este, el de América Latina, fue un proceso muy largo, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, hasta 1810. En los Estados Unidos, o sea, en esta parte del norte de América, fue desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Pero miren, las razones, los motivos que hacían que las personas dominaran otras tierras, no siempre eran los mismos. Por ejemplo, estos señores, los españoles, ¿cierto?, lo hicieron por la fiebre del oro. Querían hacerse ricos de forma fácil. En cambio, estos señores, los portugueses, dominaron otras tierras por intereses de este tipo. Comerciales, es decir, querían tener puertos, rutas y productos variados para intercambiar. Fue por esto que los portugueses recorrieron las costas y establecieron puertos para el comercio. Estos señores, los ingleses, dominaron tierras por otros motivos. Eran motivos de tipo... ...religioso. Su dominio no tenía que ver con hacerse ricos como los españoles, así, de oro y esas cosas, ni con comerciar como los portugueses. Los ingleses llegaron a América huyendo de las luchas que se desataron en Europa después de la reforma protestante. ¿Recuerdas al señor Lutero y su gran pelea con la iglesia católica? Bueno, pues los ingleses buscaron en América la tranquilidad para poder practicar sus religiones en paz, sin que los persiguieran. Es así como a Norteamérica no llegaron buscadores de oro ni comerciantes buscando enriquecerse, sino hombres y mujeres que buscaban ejercer su religión en paz. Bueno, ¿recuerdas? Hace unos videos habíamos hablado de mercantilismo. Este sistema que hacía que el poder de las naciones estuviera basado únicamente en el dinero, en la acumulación de riquezas, oro, plata y tierras acumuladas que tuvieron. Los reyes aspiraron a enriquecerse y fortalecer sus reinos mediante la expansión territorial, teniendo cada vez más tierra, pues para esto crearon colonias en otros continentes, formando así sus propios imperios. ¿Te acuerdas del encuentro de dos mundos? De América y de Europa en 1492, pues esto abrió un mundo completamente nuevo de posibilidades para solucionar los problemas económicos. Pues oigan, ahora había nuevas fuentes de qué? De esto que tanto les gustaba a los europeos, de oro y de plata. Y además, miren, había nuevas rutas por aquí, y por aquí, y por aquí, ¿no? Y de aquí hasta aquí, y de vuelta, ¿cierto? Con muchos además, miren, pues nuevos productos. Todo era nuevo y bueno. Claro, los que vivían en Europa en los siglos XV y XVI vivieron en medio de una revolución cultural. Fue necesario entonces crear la industria, ¿te acuerdas? Fabricar cosas para tener que vender y así desarrollar aún más el comercio. La industria, yo sé que te acuerdas porque ya lo vimos, transformaba materias primas, ¿cierto? Materias primas como estos deliciosos tomates americanos en, sí señores, salsa de tomate para que comieran los franceses. O convertían este riquísimo trigo europeo en pan, en pancito para que comiéramos en América. Gracias al comercio, es decir, a la venta de salsa de tomate y de pan, había ganancia. Y por eso se acumulaban capitales. A esto se llamó, yo sé que ya sabes, capitalismo comercial. Para que el capitalismo comercial funcione, se necesitan dos cosas. Primero, pues tener materias primas, es decir, trigo o tomate, como nuestros ejemplos, para elaborar las manufacturas. Y segundo, pues hay que conseguir personas que consuman, ¿no? Gente que compre la salsa, gente que compre el pan. Esto se llaman mercados de consumidores de los productos fabricados. Es decir, la gente que sigue comprando. Y América era eso, un gran mercado. Las potencias pudieron tener materias primas sacadas de las nuevas tierras. Hacían la industria en sus países. Y nosotros, las nuevas tierras, también éramos sus mercados. Como consecuencia, surgieron centros comerciales, aumentaron las transacciones económicas y el uso de la moneda. Se crearon compañías comerciales, se desarrollaron las ciudades y en general hubo mucho progreso y prosperidad. Bueno, ahora veamos cómo fue puntualmente la colonización española, la que nos tocó a nosotros. Veamos cómo fue la manera en que España, una gran potencia de la época, organizó la cosa aquí, en América, en América Latina. Pero miren, la tierra que tenía colonizada España, iba desde el sur de los Estados Unidos, este pedazo lo que hoy es Florida y lo que hoy es California, ¿cierto? Todo esto, miren, todo, 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 todo esto, hasta la Patagonia, pasando por esto que es México hoy por hoy, ¿cierto? Lo que es Colombia, lo que es Perú, lo que es Ecuador, lo que es Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, es decir, todo ese pedazo de América. Pero además tenían las islas, tenían las Antillas, tenían por aquí a Cuba, por aquí a Santo Domingo, ¿listo? Todos estos territorios formaron parte de este imperio que era inmenso. Listo. Ya sabemos que en España el que mandaba era ¿quién? El rey, bueno, o la reina, lo que hubiera en su momento. Es decir, tenían una, ¿cómo se llama eso? Monarquía absoluta. Al empezar la colonización, la corona fue creando instituciones, organismos a los que les encomendó dirigir las diferentes empresas que se desarrollaron a partir del descubrimiento. A ver, te lo explico mejor que eso quedó enredado. Es como cuando hay un presidente, pero pues el presidente no puede ir a todas partes de Colombia. Entonces, pues se encomienda a algunos alcaldes que hagan una labor. O como el presidente tampoco puede ocuparse de todo el tiempo, pues nombra ministros para que trabajen por él y en su nombre. Pues bueno, así más o menos funcionaba la cosa con la corona. Miren, hay que recordar que las tierras americanas, según los españoles, pertenecían a la corona. Decían que estas tierras les pertenecían a los reyes. Pues la reina Isabel la Católica, quien financió el encuentro de dos mundos con Colón, creía que ella era la dueña de todo esto. ¿Ustedes se acuerdan de ese episodio en el que la reina le dio sus joyas a Colón para que viniera a América? Bueno, pues por eso dijeron que todo, todo lo descubierto era para ellos. Miren, pues para poder mandar en tanta tierra, la corona tuvo que crear muchos cuerpos colegiados. ¿Qué es eso? Bueno, cuerpos colegiados son grupos políticos que hacían política. Y la corona también tuvo que nombrar personas, por supuesto, que desempeñaban cargos específicos. Listo. Había instituciones que funcionaban desde la metrópoli, o sea, desde España. España es una metrópoli. El rey ocupaba la cima, aquí arriba del poder. Y él mandaba sobre todas las tierras que formaban parte de su reino y que además se convirtieron en su principal proveedor. Estas nuevas tierras que daban, pues mucha riqueza. Miren, una de las instituciones más importantes que creó la corona para poder mandar y hacer su voluntad en el nuevo mundo fue este, señores. Este consejo se estableció en 1511 y fue el máximo organismo político y administrativo de la colonia. Representaba al rey en todo su poder. Hacía que las leyes se cumplieran. ¿Listo? Al consejo de indias se le encargaron todos los asuntos relacionados, pues con esto, con las indias, que era como se le decía a América. Podrás imaginarte cuánto personal tenían, ¿no? Pues sí, mucha gente, mucha gente trabajaba aquí. Entre ellos estaba el presidente, el tesorero, un secretario, un procurador, un fiscal, un oidor, asesores, cronistas, cosmógrafos, buf. Bueno, sus miembros eran intelectuales burgueses, normalmente abogados o teólogos, graduados de universidades españolas. Muchos habían vivido en América y la conocían. Como te dije, este consejo tenía muchas funciones. Nombrar los altos cargos como virreyes y gobernadores y revisar su conducta. Crear una cosa que se llamaron reales audiencias, que ya te voy a contar qué son, para facilitar la administración de las colonias. Preparaban proyectos de leyes, actuaban como, también esto es muy importante, tribunales de justicia, cuando había apelaciones de fallos tomados por las audiencias, servían de órganos de censura. ¿Qué es censurar? Pues imagínense, en todo ese territorio conquistado por los españoles, estaba prohibido que entraran libros. También fue la encargada de conceder encomiendas. Importante, ¿no? Este Consejo Supremo de Indias. Ahora, hablemos de la Casa de Contratación de las Indias. Esta fue creada en 1503. Y atendía los asuntos relacionados con esto. Una cosa muy importante. El comercio del nuevo mundo. Estableció controles de exportación e importación, fijó los derechos de aduana, las leyes comerciales, llevó los juicios por procesos fiscales, fiscalizaba que el quinto de metales extraídos, es decir, una quinta parte, entrara en las arcas de la corona. Autorizaba y controlaba a los pasajeros y la correspondencia que venían de América. Actuaba también como un tribunal de justicia cuando surgían pleitos comerciales. Se componía de un presidente, un tesorero, un secretario, un fiscal y un procurador. Pero también, esta Casa de Contratación de Indias fue muy importante porque fue un centro de investigación geográfica. Se hacían estas cosas tan importantes y que tanto hemos usado y visto. Mapas. Y se trazaban rutas marítimas. Estaba subordinada al Consejo de Indias, como todo el resto de las instituciones. ¿Mucha información? Pues en el próximo video te voy a contar todavía más. Veremos cuáles eran las instituciones que había en América y que dependían del Consejo y de la audiencia.